Secuencias.com te presenta The Connected Stage. Mientras creas un repertorio en playback y lo compartes con la nube, tu equipo puede comenzar a practicar escuchando su instrumento elevado de la mezcla directamente en Chart Builder. En cualquier lugar. Cuando llegue la hora de tu ensayo, hacer ajustes en playback es fácil. Vamos a mover King of my Heart al top of the set, empezar con la bridge y probarlo en la clave de A. Y todo tu equipo es notificado. En Secuencias.com, ahora ofrecemos Diapositivas de ProPresenter. El escribir canciones antes del ensayo es tiempo del pasado y el controlarlas es más fácil que nunca con playback. Solo activa las letras y permite que nuestros production cues se encarguen de lo demás. Puedes lanzar luces, patches, sonidos y cualquier otro elemento que puedas controlar con MIDI. Y ya que tienes acceso al master original, ¿por qué no escucharlo como referencia? Y después, establece tu mezcla y estás listo para comenzar. Con Pad Player ahora en Playback, transiciones excelentes siempre están disponibles. Y con Playback, todo está conectado. Para que te enfoques en lo que realmente importa. Para más información en cómo usar The Connected Stage en Playback, visita Secuencias.com. Puedes lanzar luces, dichas de ProPresenter.com. Tú te enfoques en lo que.